¿Qué es el sueño de la Olimpíada? Yo logré participar en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, de hecho eran los Juegos de Centenario. Muy complacida, muy satisfecha en mi participación ahí, pero encima de eso, cogí el octeno lugar. Estoy entre las 12 mejores mujeres del mundo, que para mí es lo máximo. Logré participar en los Juegos Olímpicos de 1996, los Juegos de Centenario que se realizaron en Atlanta. Mi modalidad de lanzamiento de la jabalina, donde quedé, como ya lo expliqué anteriormente, entre las 12 mejores mujeres del mundo. En este lugar yo cogí el octeno lugar. Para mí es un lugar súper satisfactorio, porque, no sé, la jabalina es una modalidad un poco complicada, ¿ves? Y Cuba ha tenido a María Caida Colón y otros deportistas buenas en esa modalidad, pero para mí fue un orgullo haber podido participar en los Juegos de Centenario, por cierto. El apoyo de la familia es una de las cosas más importantes, porque siempre van a estar contigo ahí, aportando su granito de arena, y haciéndote sentir que tú eres importante, y no sé, la familia es el pilates, casi principal, para que tú logres llegar a ese nivel. Porque sin la familia está así, como que no somos nada. La familia siempre te va a estar apoyando ahí, va a estar diciéndote cuando tú estás abajo, te va a estar ayudando, te va a estar diciendo, dale, dale que tú puedes, dale que tú puedes. Y, ustedes saben, la familia es para mí lo más importante. Cada vez que veo los Juegos Olímpicos, yo digo, ño, ya yo no tengo la edad como para estar ahí, pero me gustaría ver el Estado. Muy bonito, muy bonito. Todo el que ha participado en los Juegos Olímpicos sabe, sabe la sensación que se siente de poder estar representando, ya sea a su país, estar a nivel del mundo, porque ahí está todo el mundo participando.